Hola, bienvenidos a nuestro nuevo año lectivo. Te saluda Miss Ana Cristina de Tercero C. Este año vamos a aprender muchas cosas nuevas. Estoy encantada de poder compartir con ustedes de esta nueva etapa. Vamos a experimentar recibir clases de manera digital desde casa. Les cuento que así como ustedes, yo también estoy en cuarentena. Es la mejor manera de estar sanos, ser responsables y solidarios con las personas que amamos. En esta cuarentena he desarrollado mis habilidades de pensamiento al leer un libro, mis habilidades sociales al compartir con mi familia, que he logrado ser equilibrada al cuidar de mi salud, comiendo saludable, lavándome bien las manos. Yo estoy segura de que ustedes han puesto en práctica las habilidades y los atributos del perfil. Nos estaremos viendo en nuestras clases virtuales mientras esperamos regresar a nuestra querida Escuela Copul.